Hola que tal amigos, paisanos, amigos y turistas de Granada Meta, soy Virginia Rocha, la corocora del llano. Los estoy invitando al gran festival de verano 4, 5, 6 y 7 de enero en mi tierra linda y hermosa, el Ariari. Los esperamos pa' que parrandiemos con arpa 4 y bandola.